Muy buenas, Robianus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, esto es una especie como de primer gameplay que nos estamos trabajando. Ya sabéis que esto es un regalo virtual, es un laboratorio de ideas. Algunas cuajarán, otras tardan en cuajar, y otras desaparecerán en el tiempo, porque no tendrían mucho sentido. Y hoy, como estáis viendo, vamos a hablar de un juego que, bueno, nos dieron como embargo, hemos estado jugando un poco y queríamos hacer algo especial. Para eso, contamos con David, compañero de regalo virtual, ¿qué le conocéis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Aquí, básicamente, no hemos inventado esto porque yo me mareo con el juego, o sea que... Que esto venía mucho tiempo, que esto... Sí, 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 está todo súper preparado. De hecho, en la Biblia creo que hay un versículo que contiene esta preparación. Esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿sabes? Ahí bien. Yo tengo que darle, me han dicho, yo tengo que darle, tienes que darle a un ojito que hay aquí, que sale el logotipo. Entonces ese es el logotipo. Phantom Cover Ops de Endreams, que nos ha dejado un key para que le echemos un vistazo. Y ya llevábamos tiempo hablando de un juego que era original, ¿no? ¿A ti qué te parece cuando te dijeron que era un juego que iba a salir en una barquita? Oye, pues la verdad que fui a la farmacia ahora con la máscara y todo para comprar la biodramina esta, ¿no? Que se utiliza con... No sé. Así directamente. Pero a ver, yo, hombre, si ya me mareo en un barco, imagínate ya en realidad vivir tú en una barquita. Entonces, pero bueno, que lo he probado, ¿eh? Que lo he probado y... Pero bueno, que yo quiero que tú juegues y yo voy a ver lo que hace. A ver si eres un poco manco o no, porque... Que te digo, ponte el casco, Óscar. Vamos. Bueno, Robiano, estamos aquí para jugar de una manera diferente a estos juegos. Este título, ya veréis, a mí me recordó, y salvando la distancia, y ahora David me dirá algo. A mí me recuerda este juego a cuando jugaba al Comandos. ¿Te acuerdas al Comandos? Hostia, claro. Mítico. Pues en Comandos, ¿qué ocurría? Que los malos tenían un triangulito donde se decía lo que ellos veían. Y era la zona a evitar. Pues esto es exactamente igual. Este juego, que ahora estáis viendo por aquí fotos y la típica intrahistoria al principio que te va a contar el contexto. Pero vamos, en realidad lo que hay hay unos monigotes puestos por todos lados, que tienen unas linternas, como es de noche más negra que el carbón, ya veréis que eso para la rife, la verdad es que no... No, empezamos raro. Sí, bueno, unas quests con el link, mejor. Yo lo que he jugado, que ha sido poco, ya lo aviso. Voy a ver más ahora, yo creo. Bueno, en fin. Yo lo veo un poco en plan, ¿no? Más comando, ¿no? Comando pato salvaje, más que nada por el río. Pato salvaje, sí señor. Sí señor. Bueno, pues, a ver. No queremos destripar nada en este primer laboratorio de ideas y de juegos. No se trata de machacar a nadie. Bueno, venga, que va a salir ya. A ver qué pasa. Muy bien. Hombre, la presentación, pues tienes a un tío ahí detrás, al lado, que te ha explicado un poco de qué va esto, ¿no? El agua... ¿Sabes qué dan por hecho? ¿Qué? Dan por hecho que yo soy James Bond. O sea, dan por hecho que yo sé lo que estoy haciendo. Dan por hecho que yo sé salir por ahí con... O sea, no hay un tutorial así fácil, ¿no? Antes de tirarte aquí... Hombre, te está diciendo que remes, vamos. Te está diciendo, rema. Y te dice, falta... Pero claro, pone en inglés. Falta decir, rema, tonto lava o algo así. Esto no habría sido mejor hacer dos palas y llevarlo así. Hombre, a mí me gusta más el remo clásico, ¿no? De toda la vida, ¿no? No el... Sí, pero... Porque ya verás, ya verás que... O ya veréis todos que es un poquito complicado. Bueno, yo... No, no, es complicado, ¿no? O sea, yo... A ver, la derecha no es la derecha. Si yo quiero ir para allá, tengo que... Ah, para allá. Allá, no, para el otro lado. Hombre, a nivel gráfico se nota que es una alfa, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Hombre, a ver, tiene sus cosillas, ¿no? Tiene sus cosillas, ¿no? Es verdad que... Sí, es... Que no está, no está muy mal hecho. No, 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 para nada. Un porcento, ¿no? Porque, bueno, es esto como muy plan. Pero, bueno, los reflejos en el agua están bien. Sí, 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 la oscuridad y demás. Tenemos que decir que no te da opciones a modificar nada. Es decir, es la demo y aquí no hemos podido aumentar el tema de la definición ni nada, ¿no? Y el resampling y demás, ¿no? Es lo que hay. Entonces, bueno, ahí está. La verdad que... Hay un parche para quitar los blinders, esas cosas negras que han aparecido, que no lo he puesto. Pero da lo mismo. Porque al final, que sepáis que tiene blinders y se pueden quitar y poner. Pero bueno, que... Que a ver, que vas aquí por un riachuelo... Dándole. A ver, yo es que no termino de... Pues ya están remando mejor que lo hice yo. Porque vamos, yo me quedé encallado, pero nunca mejor dicho. Si llevo... Llevo dos horas de juego. Pero ¿qué? ¿Remando o qué? ¿Y ahora qué? Que no se torcerá. Claro. Yo lo primero que hice fue mirar arriba. Tú has mirado arriba a la... A la torreita. La torre esa que tiene ahí. Coge el franco. Vamos a probarlo. A ver, a ver si se ve algo por ahí a lo lejos. Hay alguien. Y ya prueba el franco. Que lo veamos. Ahí. Está guay porque te obliga a cerrar uno. Sí, te obliga. Sí, eso está guay. La implementación no es perfecta, pero está guay. Pero es mucho mejor que otras cosas de sniper que hemos visto por ahí. En las que tienes que... Se ve el arma... A ver, le he visto. No me convence mucho que tengas que atravesarlo. A ver, el modelado está bien. Y la mano... Estas son las cosas que siempre os he dicho. Que a mí esto me molesta. El tener que atravesar todo continuamente... Oye, es una opción, Oscar. Te iba a preguntar. ¿Hay una opción para contener la respiración? Porque cuando te pone el S, se escucha la respiración. ¿Hay alguna opción para contener la respiración de los típicos juegos donde contiene y estabiliza en el franco o no? Que yo sepa no. O no, no, no. Que yo sepa no. A ver qué hay. Miran, la opción es... Es que como es una demo, no está... No, no lo permite. Pero vamos, que tú coges esto, cierras el ojito izquierdo o derecho, pone la manita y entonces se queda ahí. Y puedes... A ver, esto está bien hecho. Y esto me gusta. Sí, eso está guay implementado, sí. Solo en un ojo que te permitan renderizarlo y el otro ojo renderiza normal. Con lo cual habría que ser muy bestia para no entender que tienes que cerrar un ojo. Claro, que es que encima lo intuitivo. Cuando tú tienes un franco, busca eso, intuitivo o algo. Está bien. Está bien, claro. El número de balas que tienes aquí. Solo tiene dos posiciones, ¿ves? Tienes una ahí. Cuando acercas y le das, tienes una ahí. Y ya está. No tiene más. Que bueno, se agradece al menos tener una. Esto es lo que a mí no me... Es que a mí esto me toca la nariz en estos juegos ya. Que tiene una pistola ahí de la Segunda Guerra Mundial o algo parecido. Es que no sé, no... No sé qué funcionalidad hay al lado, digo. Ah, tiene el LS. Vale, vale, vale. Esa otra, ¿no? Otra pistolita que tiene ahí en el... Bueno, esto es más de J-Bone, ¿no? Y luego tienes esto. Ya. Para remar. Pues venga, va a remar una vez que nos encontramos. Porque ahora mismo está todo muy tranquilo, ¿no? Para ser un juego de acción, ¿no? Bueno, de acción de sigilo. Lo que es la ambientación no está mal. El problema es que las grises, los grises que yo estoy viendo, no son negros. Y eso resta. Luego también, al ser tan oscuro, no dejas ver. Se podría haber puesto algún detalle más en la orilla, ¿no? Que te llamara la atención. Porque ahora mismo estás... Es todo como muy difuso. Bueno, vamos a darle al remo. Venga, a ver si tú haces bien. A ver si tú haces bien. A mí lo que... A ver, esto ahora mismo me lo das en una misión intermedia. Di un juego de espías, en general, en el que he tenido tres misiones antes corriendo por algún lado. He tenido otra misión de lo que sea. Sí, sí, sí. Y me parece bien, ¿no? Claro, es... Todo el juego aquí encima de la barca... Me deja un poco frío. Básicamente es un poco el Blood and Truth de PSVR, ¿vale? Que es el tipo de juego que un poco nos referimos, ¿no? Que tiene muchas misiones. Eres como si fuera J-Bone. Además, la música lo deja bien claro. Y una misión así sí mola. Pero todo el rato es que... Ahí te está explicando que tienes que... ¿Sabes? Te lo está haciendo caso, ¿no? Sí, pulsas el botoncito y entonces... Haces como que frenas de un sitio. Sí. Hombre, yo digo... Aquí, como dice mi pueblo, se ve menos que un gato de escayola. Dice, más o menos. Vamos, yo no sé vosotros lo que... Yo estoy viendo como un poco... Como nada. Como ni. Todo mi oscuro. Ahora... ¿Dónde está ahora? Ahora, ahora se ve. Sí, ahora sí. Se nota la diferencia cuando coge la gafa. Efectivamente. Bueno, pues la dejo otra vez en su sitio. Venga. Sí, pero es muy oscuro. Efectivamente, supongo que... Supongo que... Mira, y esto también me hacía gracia cuando jugué. Bueno, da igual. Esto luego os lo enseño porque te puedes meter ahí. Por eso digo que tiene un espíritu... El stealth, ¿no? Sí. El tener que siempre... Alejándote de todos los peligros. Tiene un tipo de juego muy comandos. Que es el primero que yo jugué de verdad. De estar continuamente diciendo... No, no me puede matar nadie. Ni tengo yo que matar. Y si mato a alguien, tengo que recogerle y me le llevo. Pero tiene un poco ese espíritu de sinfonfilter, ¿no? De también, ¿no? De también. Básicamente parece, ¿no? Como ese tío de la... De que sin filtrar y con su gafita infrarroja y demás. Muy sinfonfilter. Ahora, en teoría... Tengo que coger esto. Y te coge una foto. Ah. Entonces, haces una foto. Y la suba a Instagram. Para que te vean los... Y la suba. Los spies. En tiempo real. Haz una historia ahora, si quieres. Dispara. Vale. Bien. Dispara. Y otra vez arriba. Vale, ya está. Claro, esto me recuerda al Half-Life. Cuando ibas con el coche. Que te tiras media hora con el coche. Sí. O una. Depende de los paquetes. Y... Y era muy divertido. Pero claro, sabiendo que luego había más. Joder, ya veis. Sí, es que tuerce. Tuerce mal, ¿eh? Tuerce mal. Tienes que quitar la luz, ¿no? De arriba, ¿no? He visto ahí el cuadro. Pégale un viaje. A ver qué pasa. Ahí está. Esas cosas, bueno. Esas cosas tan evidentes, ¿no? Te pone un cuadro. Pero mira, mira. Ahí está la orilla. Y a mí lo que me apetece es... Salid. A la orilla. Claro, claro. Y esto, mira. Esto tienen que hacer algo con esto. A mí esto nunca me ha gustado. Sí, bueno. O... O... Lo sabes. Lo sabes. Lo sabes, Befa. Lo sabes, Befa. O... Es que... Esto le pasa a la mayoría de los juegos. Esto tienes que bloquearlo de alguna manera para que no pase. Vale, bien. Sí, parece. Coño. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso, eres de goma. Lo que sí está muy bien es todo el tema, ¿no? De la ambientación en plan de esa neblina que tiene el agua y demás. Eso sí, parece que está bien conseguido. Y bueno, para ser un alfa, mira. Ahí sí se defiende bien. No, para. Sale el juego, sale en junio. O sea, queda un mes. 20 de junio creo que sale. O sea, que el juego tiene que estar ya bastante determinado. La sensación es profesional. O sea, tú te pones el juego y no es ninguna chapuza. En Dreamsa lo que se hace. Y la inercia que tiene la barca. La velocidad a la que va la barca. Luego hablaremos, si queréis, de los frames a los que va. Ahora mismo estamos con el OBS famoso. Estamos con Skype. Estamos con todo. Y sigue tirando. Yo tengo un AMD normalito, ¿eh? O sea, que está bien. Porque es verdad que el juego no tiene más de lo que tiene. O sea, las texturas. A mí me da la impresión de que he pasado por aquí seis veces ya. No, cuando jugué a mí la sensación que me daba era que, bueno, también. Los escenarios no estaban muy pulidos, ¿no? A lo mejor era más el movimiento, la barca. La ambientación en general. Pero es cierto que los... Y esto, espérate. Porque esto tiene su truco. Esto de la... Y lo abres. ¿Eh? Y entonces ahí aparecen unos tíos. Sí. Que dicen, ¿cómo se ha podido abrir esto solo? Por supuesto que nadie te... Claro. No sospechan. Son espías, pero no sospechan que haya otros espías. Esto es un poco... Un infantil, ¿no? A ver. Sí, sí. Es como la caja. La caja de electricidad para dispararle ahí. Pero claro. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué ha hecho la instalación eléctrica? ¿Qué ha hecho la instalación eléctrica? ¿Por qué es para matarlo? ¿Vaya mierda espías? Pero ves, esto es lo que digo yo de un gameplay que no termina de bajar, ¿no? O sea, yo cuando estoy jugando y me hago continuamente estas preguntas de... ¿Qué hace este canal exactamente para que yo pueda pasar por aquí? ¿Por qué no he puesto una reja que esté soldada? ¿Por qué me permiten pasar? A mí esto me pasa como en las películas. Me pone nervioso. Pero bueno, aquí estamos para hablar de... De la realidad virtual. Es verdad que la realidad virtual... En este tipo de juegos yo creo que... Póndete, pónete. Póndete, dice. Póndete, dice. Sí, voy. Pero que es válida. Ya. O sea, la realidad virtual... Si algo... Para, para. Piri, 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 piri. Mira, a mí esta mecánica... Esta mecánica a mí personalmente no me gusta nada. No me gusta nada. Pero estos comandos, esto es... Ahora se para... Te está mirando ahí con la linterna. Sí, pero no deja de ser... Esto ya lo hemos visto. Es decir, por ejemplo, en Walking Dead... No, Walking Dead no. Westworld, ¿vale? Sí. En Westworld sabes que te tienes que esconder debajo de una mesa o debajo de un sitio, ¿no? Y me gustó la mecánica que tenían de apoyarte en la mesa y bajar. Sí, eso molaba mucho. Pero esto es el mismo sistema. Lo que pasa es que cambiamos una mansión por un río, ¿no? Pero es lo mismo. Tú coges unos manos... Batojos del río de esos que estará lleno de piojos, yo no sé. Y te metes ahí para que no te vean. Es lo mismo que si te metes abajo en una mesa. Es decir, que tampoco están implementando... O sea, en cambio, el tema de la barca, si algo original... Ahora, no sustenta un juego en su... Como tú has dicho, ¿no? Es necesario... A lo mejor para una misión es genial y funciona, pero para un juego entero, una barca... No sé. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. ¿Qué hace esto aquí? O sea, ¿cómo aquí, en el medio del río? Te sueltan y hay una caja que tú la abres... Sí, sí. Y hay munición. Bueno, esto, claro. Estas son esas cosas que dices. ¿Cómo meto la munición para que coja munición reponga? Pues tío, curratelo de otra manera. O sea, seguramente en la historia, en narrativa, hay otras formas de darle al personaje cosas que necesita. O sea, si es necesario, esto no es necesario, ¿no? Porque mira, tengo aquí, puedo venderos de todo lo que vengo. No es necesario. Entonces, lo puedes dejar para más adelante y de una forma más casual. Tengo de todo. ¡Eh, pistola! Un soldado que se murió. Lo que quiera. ¡Barato, barato! El esqueleto, ¿no? Un esqueleto que esté muerto por aquí, de una... Yo que sé. Y que le puedas acercar y que puedas cogerle algo. O que había un avión, ¿no? Había un avión por ahí tirado, pues... O algo que sale. Pero eso de poder poner... Poner tiendas aquí. Porque sí... A ver, no es que estemos... O luego la gente... Los pocos que nos vean dirán... Mira, Thor, hater. Siempre quejándose. El sistema ahora, ¿no? Es un sistema donde parece un poco que vamos sobre raíles. Es cierto que te dejan el caudal del río para que tú te muevas de izquierda a derecha. O te pegas la piñazo con una de la orilla. O te queden callado, como me pasaba a mí. Porque soy más manco que nada con una barca. Pero de ahí ya no sale. Es decir, tú sabes que los matojos son el punto donde no te van a identificar. Que ya tienen que ser matojos. Tienen que ser como un agujero negro. Tienen que haber un agujero negro el matojo del copón. ¿Por qué? Para que no te vean. Entonces... Es el sistema de juego. Es el sistema de juego. ¿No? ¿No? Sí. Ya está. Y espérate, porque ahora me va a descubrir este. Coge el franco. A ver si le puedes arrear desde ahí. A ver qué te dice. ¿Le mato? Sí, a ver cómo reacciona el juego. Venga, vamos a probar. Toma. Ahí lo lleva. Calentito. Calentito. Coger las armas que necesito, ¿no? Sí. Se ha quedado ahí un poco. Entonces las paro. Paro. Y cojo esto. ¿Ves? Distráelo, distráelo. Saca las bolas y a malabares. Como en Alyx. A ver ahora. Ah, la bombona. Mira, te marca la bombona ahí. Todo muy bien, muy bien. Ahí. Distracción. Pero no explota, ¿no? Pero no explota, ¿no? No. Explota, explota, explota. No. Y esto es otra cosa que no voy a entender. ¿Por qué? Bueno, al menos hay dos veces que pasa, ¿no? Dos veces que pasa, ¿no? Es verdad, te la bombona. Vale, pero ahora... Ah, espérate. ¿Ves? Pero lo que os digo de comandos, que es que es muy evidente, ¿eh? ¿Dónde está el cacharrito este? ¿Ves? Y esto es otra cosa. Entonces aquí me han colocado a mí unas puertas. Claro. Y ahora, pero acá, ahora... Ya la tienes que... Ya la tienes que... Paranquilla ahí, cuidado. Levántate, levántate que no llegas. Grab, grab. Grab. Ahí, coge. Por cierto, ¿cómo va a llevar subtítulos en castellano? Ah, vale. No va a tener... Vale, vale. Voces en castellano. Pues ya sabéis que... Que... Vale el dinero y no se quieren arriesgar. Entonces va a llevar subtítulos. Esto creo que había que pasar por aquí debajo. Bueno, básicamente el juego, si quieres, te vas pasando a la peña esta sin dispararle, ¿no? ¿O qué? Salgo la bombona. Sí, yo... Mira, yo en el play anterior, para probar el juego, llegué un pelín más lejos sin matar a nadie. Bueno, sí. Esa es una de las opciones que tiene muchos juegos de infiltración, ¿no? Que, de hecho, te da un logro por no matar a nadie, ¿no? No matar a nadie. Y esto tenía... Es que podemos llegar, si quieres, a un punto. Vale. Mira, vale. Tenemos que deshabilitar la torre. Toma, vaya. Venga, 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 que me van a pillar. Pero no eres tan manco, ¿eh? No eres tan manco, ¿eh? A ver, ese de arriba, ese de arriba. Ya estoy aquí, arriba, fuera. ¿Ves quién en su sano juicio ha dejado esto aquí para que yo pueda entrar? Hombre, pues claro, los espías rusos. Los espías rusos, claro. ¿Ves eso? Son cosas... Bueno, son de Karzajistán, de esos. Los países comunistas que no existen, que nos inventamos las películas y en los videojuegos. Que son tontos todos, ¿no? Todos los que te inventas son. Para que no nos metamos con el Putin and company. Entonces... Bueno, es... Mira, esto... ¿Cuál es el problema? Que hay mucha oscuridad, la RPS no termina. Claro, claro. Es que esto... Te gustaría, ¿no? Porque no ves los detalles. Es todo muy gris. Es una pena porque los mapas son los que le dan el contexto y los que dan personalidad al juego, ¿no? Entonces, hay una sensación continua de... De, bueno, estoy siguiendo el raíl que me han dicho que tengo que seguir. Un poco... Un poco estresante, ¿no? Claro, es que parece un paseo ahora mismo, ¿no? O tú eres muy bueno, Oscar. Yo... No, no. O sea, yo estoy un poco cansado de... No sé exactamente dónde tengo que ir. Cosa que me molesta, ¿no? Porque cuando no tengo el objetivo claro, quizá un briefing mejor que el que me han hecho. Porque, claro, eres capaz de meterte en una barca y todo esto, pero luego el briefing es unas casitas casi de juguete que te ponen, ¿no? Necesito una historia alrededor que me haga remar. Nunca mejor dicho. Aquí estoy a merced de... Pues sí, el río. Tengo que llegar hasta el final del río. Que vete tú a saber dónde estás porque no sé... No tengo un mapa. Aquí no hay mapas que coger y decir, ah, vale, estoy aquí. Voy a intentar ir por aquí. O voy a intentar ir por allá, ¿no? No hay una estrategia diferente a la que vamos a hacer todos. ¿Te acuerdas del juego Combat School? El Combat School que empezabas corriendo en eso que ibas... Primero corrías contra el compañero. Sí. Luego tenías que pasar por encima de las barras estas de... Y luego llegabas... Ah, sí, claro, claro. El arcade, tú estás hablando... El arcade, claro. Pero luego tenías que llegar a un punto donde ibas en una barca exactamente igual. Sí. Que ibas remando y girando porque estaban unas piedras y tenías que ir corriendo. Y luego ya la última misión, que siempre me mataron a mí, que era cuando ya de verdad llegabas a donde estoy yo ahora. Que eras un agente secreto. Pues eso es lo que me gustaría transmitir. Que tú cuando cogías la barca en ese tipo de juegos, cuando cogías la barca en... Bueno, hay otros juegos, yo recuerdo en Comodoro tenía dos o tres. Entonces, eran unas partes del juego. Eran zonas del juego donde cambiabas, ¿no? Tipo Far Cry. Cuando tú juegas a Far Cry, coges una barca, te metes en la barca y sigues. Y luego sales cuando quieres de la barca. Hay una libertad completa, ¿no? Sí. Yo siento que me falta el aparcar mi barca ahora mismo allí, donde están esos cubos. O eso, mira, lo voy a poner para ir mejor. El aparcar la barca por ahí, el ir sigilosamente por la barandilla, ponerme detrás de las cajas y no tienes que matarle, dejarle darle un golpe y abrir el portón, ¿no? Y luego regresar tranquilamente a la barca y volverte a meter. O sea, yo necesito, porque en realidad virtual no me puedes encerrar como me estás encerrando aquí. O al menos, mira, te pueden encerrar y te pueden guiar, como he dicho antes, con el Blood and Truth de PlayStation. Pero al menos es divertido, ¿sabes? Es una montaña rusa que te va llevando por un lado o por otro, ¿sabes? Que te están llevando. Pero tú te dejas, ¿vale? Porque te estás divirtiendo. Pero aquí siempre es lo mismo, no sé. También es cierto que estamos hablando de una misión. No sabemos en las siguientes misiones si habrá algún cambio. Sí sabemos que va a seguir siendo en una canoa, ¿no? Muchas armas. Eso no lo entiendo. No entiendo que haya muchas armas en un juego en el que te están diciendo no hagas ruido, tío, no hagas ruido. Y luego llevas 400... Para eso te falta el tanque. Totalmente. Entonces, eso me acaba de romper los esquemas en cuanto a... Es que choca un poco, ¿no? Cuando tú ves que tiene una pistola, luego tiene una metralleta y tiene un francotirador. Tú lo que te espera es un Call of Duty encima de una canoa. Eso es lo que te espera. Y no. Y luego es verdad que tiene muchos espacios muy hechos a posta. Y eso... Eso canta un poquito. Que no te oigan. Que no se hayan currado, a lo mejor, una forma distinta, ¿no? Bueno, luego hay una cosa. El señor ese que tú estás pasando por debajo, ¿ese señor qué está haciendo? O sea, ¿está mirando el río a ver si pesca algo con la metralleta? O sea, la inteligencia artificial en los juegos de infiltración es básica. Es básica. Es básica. Un buen juego de infiltración tiene una inteligencia artificial de enemigos desatada. Aquí yo no estoy viendo eso. Mira ahí, que está roto. Qué sorpresa. Sí, qué sorpresa. Entonces aquí. ¿Eh? A ver, al WhatsApp. Abre. A ver, así. Plaf. Plaf. Plaza. Tira esto. Tira esto. Si la electricidad con el agua no mola mucho. Y fuera. Y ahora parece ser que has hecho algo. Mira, objetivo completo. Objetivo completo. Hola. Pero no hay una... ¿Sabes? No has cerrado con un clímax brutal, ¿no? Ahora mismo no hay nada que veas por allí que haya hecho... Claro, es que este tipo de juego va asociado siempre mucho al tema del espectáculo de... Una recompensa... Continua, ¿no? Para seguir. Ahora mismo, pues no. Ahora no sé muy bien... ¿Y ahora qué haces? Te da un paseo por ahí. Te invita... A un bar, pero eso sí, con la distancia de seguridad necesaria en esta desescalada, en esta fase de la desescalada. Digamos que tienes los blinders que se utilizan para... Sí, para el tema de la... Para el tema, estos que se te cierran. Que es como si también lo pusieran en la historia, ¿no? Es toda la historia... Yo me noto toda la historia aquí, encajonado. Y nunca, mejor dicho, estoy aquí sentado, no veo más allá porque es de noche. Entonces, sigo teniendo esa sensación de... Joder, si puedo parar, subir las escaleras, ver lo que hay ahí, partirle la cara al que está ahí, de forma así con un cuchillo. Y luego me vengo, me vuelvo a sentar. ¿Sabes? A mí la sensación que me da cuando he jugado al juego, la que me ha dado era como un poco... Digo, vamos a justificar que el que juega tiene que estar sentado. ¿Y cómo lo hacemos? Un juego que no tengas que... Precisamente lo que tú dices, lo bueno de la realidad virtual es ese guardián que tú diseñas para poder moverte libremente. No, esta gente lo que quiere es que te sienta y que juegue sentado y que haya una justificación para que este juego sea así, sentado. Es una apuesta segura, a ver, el sentar a un jugador es una apuesta segura. Ahora, lo que no estás tan seguro es mover a un jugador que está sentado. Ya. Yo creo que podían... A ver, es difícil, ¿eh? Yo entiendo que la gente que, como tú, que es propensa a soltar el higadillo... Yo aquí ha sido de los peores juegos, ¿eh? Ya lo aviso. Bueno, pues yo no lo estoy pasando mal. Bueno, tú es que tienes un estómago a prueba de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que por aquí he pasado ya, ¿no? Pues no lo sé, porque me parece que tú igual. Es que no hay mapa. No hay mapa, no sé dónde voy. Además, date cuenta... Que sí, que lo gráfico está muy... Pero todo el tema del diseño artístico... Me recuerda un poco a esos juegos que había en la PlayStation 3. Que era como Toy Wallen, ¿no? Ya me han visto. Ya te has pillado, madre mía, ya... Madre mía. Bueno, el juego, como estáis viendo, no tiene grandes dimensiones. No es multidimensional. O sea, el juego es bastante directo en cuanto a planteamiento. No deja unas sorpresas que sepamos. A lo mejor en los niveles siguientes, de pronto, yo que sé, vuelas. O la ganó. Pero o hay rápidos, o hay un sitio donde te caes, o... No puede haber sitios muy diferentes porque si está oscuro es por una razón. Y es para que no te descubran. Con lo cual, todo el juego entendemos que va a ser igual de oscuro. Y a mí una cosa de Walking Dead que me gustó mucho... Fue que en un momento dado yo tosí, en esta época de tosé, tosí. Y me escuché dentro del juego. Qué guay. Con cierto retardo, pero dije, hosti, ese soy yo. Y si tosías, te escuchan. Joder. Pues eso no me había dado cuenta yo jugando. No me había dado cuenta yo jugando. Pues hay un componente... Lo voy a hacer, claro que sí. Lo voy a probar, claro que sí. De audio muy interesante en el Stealth, ¿no? En Ila Agazapa. Pues aquí debería ser exactamente igual. Pues tienes mucha razón. Yo estoy aquí pegando unos gritos mientras hablo con vosotros. Es que es lo que decía antes. Estaba utilizando la mecánica habitual de infiltración. De esconderte en un sitio para que no te vean. Pero coño, utiliza todo lo que te da de sí la realidad virtual. Bueno, Robianos, pues ya estamos de vuelta. Ya hemos aparcado la barca. En un sitio donde no nos esperaban. A lo mejor te la quitas, ¿eh? Cuidado que te van a quitar la canoa. Pero se han ido. Yo sigo poniendo este juego como una incógnita, ¿no? Me sabe mal para ser este primer gameplay de mi vida. Pero la experiencia ha sido extraña. Ha sido interesante en cuestión de propuesta. Vamos a meterte en una canoa. Pero al ser todo tan tranquilo, al estar todo tan encerrado. Y cuando digo encerrado es que estás encerrado en tu lancha, ¿no? O sea, en tu calla, o lo que nos llame. Pero también estás encerrado en la oscuridad. Y también estás encerrado en un río que es muy estrecho. Y también estás encerrado en una historia que no terminas de conocer muy bien. Y también estás encerrado en el mapa. Porque no tienes un botón que te diga en tres dimensiones por dónde vas. Cuáles son las estrategias. Con lo cual también estás encerrado en el gameplay. ¿Veis que esto es como una muñeca de esa de Matrioska? Que te vas metiendo dentro. En vez de ir sacando la muñeca, te vas metiendo dentro. Más capaz encerrado. Más capaz encerrado. Habrá quien le guste. A mí me encanta el Elite Dangerous. De hecho, me voy a poner a jugar un rato. Pero claro, tienes el espacio a tu disposición. Estás encerrado, pero tienes el espacio. Y ves cosas maravillosas. Claro, pero es otro tipo de juego, ¿no? Otro tipo de juego. No sé, yo sabía lo que me esperaba cuando veía todas las imágenes promocionales del juego. Que precisamente la oscuridad fuera su punto fuerte. Y que nos hiciera en algún momento hasta pasar mal. Porque somos una persona en una canoa que tenemos limitados los recursos. Ese era mi planteamiento, ¿no? Y tenemos que, obviamente, llevar misiones a cabo, pues, no sé, en una situación un poco extraña y compleja y dura, ¿no? Pues, ¿qué va? O sea, si lo primero que aparece es como, vamos, parece que eres un Call of Duty, ¿no? Con una pistola, una metralleta, un franco que... Mira, una... ¿Para qué? Una misión del medialófono. Ahora que va a salir y que no hemos tenido todavía la oportunidad de tener. O sea, yo lo probé allí. Pero imagínate eso, que acabas de venir, de hacer una misión, que has liberado una ciudad, un pueblo, pero que han secuestrado a alguien o que tienes que conseguir los planos de algo, ¿no? Ya te curras la historia que quieras. Y la única manera de llegar es con ese kayak. Y, además, vais dos o tres en el kayak. Y mientras vais en el kayak, vais a ir perdiendo. Uno de ellos tiene que morir para darle drama al tema. Pero eso ya te pondría a ti en... Ostris, no puedo hacer esto porque al otro le han matado. Con lo cual, he aprendido el gameplay que tengo que hacer, ¿no? Aquí, vuelvo a repetiros, estáis aislados de todo el mundo exterior, aislados del río, aislados de la historia, aislados... Entonces, ¿cómo lo veías como juego casual, por ejemplo? Si dijimos, bueno, es un juego casual, te la pones, te das unas brazadas... Ni siquiera. Yo ni siquiera. Y, de hecho, aquí sí voy a decir una cosa. Creo que es un juego para Quest, pero PC. Porque es lo que tú he dicho. El problema de Rift, obviamente, son sus paneles LCD. Vamos a ver todo el juego en gris. Entonces, bueno, si aquí tenemos el link conectado a nuestras Quest con la OLED, pues se va incluso a aprovechar un poquito más el juego. Es que menos que te sientas integrado en ese mundo, ¿no? No que... No sé, yo ya he dicho que no es un juego para mí. No lo fue cuando lo probé y viendo TTI jugar tampoco, ¿no? No me parece divertido. Pero bueno. Es una propuesta en Dreams, un juego con pasta de Oculus, por lo cual, primero, también se agradece que Oculus siga poniendo dinero. Yo creo que es un juego pequeño. Se nota. Se nota. Es un juego pequeño y, por tanto, otra vez volvemos a las expectativas de la realidad virtual. Mucha expectativa creada para un juego pequeño. A lo mejor si hubieras dicho, oye, vamos a sacar una experiencia en un bote. El juego dicen que son como seis, ocho horas. Nosotros hoy le hemos echado una, casi 45 minutos, donde yo ya sabía dónde tenía que ir porque ya me lo había pasado. No había llegado hasta ese momento de quitar los cartuchos, esos, los... ¿Cómo se llaman? Los blinders. Pero bueno, ha sido una experiencia interesante, vamos a decirlo, lo estoy repitiendo mucho, interesante, porque nunca había montado una canoa en esa simulación de experiencias que es la realidad virtual. Me ha puesto en esa situación. Pero es que los malos son imbéciles. Eso me produce un resquemor, porque no... Si disparas a las luces y... Acabas de matar el 90% de todo el juego. Y nadie suena a las armas y nadie te va a buscar exactamente dónde está. O sea, no va a bajar el nivel, no es dinámico el nivel de esos escondrijos. Los escondrijos, ¿no? Siempre vas a esconderte. Incluso cuando alguien vaya a ese proceso ahí a mirarte. Sí, sí. Son ciegos. Son tontos y ciegos. Entonces... Claro. Son, bueno, un elemento más del juego que salta a la vista. Y cuando las cosas son evidentes, a mí me mata en realidad virtual. En un juego de monitor, no, me da igual. Pero cuando simulas la vida real, tienes que simular también las consecuencias de la vida real. Y en este caso, las consecuencias no terminan de ser como tú te esperas. Pues nada. David, un placer pasar y un horita contigo jugando a un gameplay, que es mi primer gameplay. Tener... Ser condescendientes conmigo, por favor. No digáis... Hay mierda de gameplay que se han... No, no, no. No se te ha visto masco. Si me hubieras visto jugar a mí la primera vez, ahí encallado. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Y ahí como... Sabes que no salgo, no salgo, que no salgo. Sí salgo. Fuera casco. Sí salgo. Bueno, pues ahora terminaremos de subir toda la review ahí a Real Virtual y tendréis el pack completo, que es el texto con este gameplay. Y ya, por favor, en los comentarios, o en Twitter, o como que veis vosotros, pues nos decís que os ha parecido todo el juego, quitando que os haya parecido interesante o no nuestros comentarios. No insultéis, por favor. ¿Lo insulto o no? No insultéis. ¿Vale? Que tenemos una edad ya. Claro. Ya está. En fin. Bueno, un placer, Robianos, haberos visto... Hoy es jueves, cuando esto se retransmite. Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay, en el siguiente Virtual Pixel, en el siguiente podcast de Real o Virtual, en el por el calle, en los bares, en los bares, ¿no? Sí, allá sí. Se puede. Pero bueno, vosotros veréis. Bueno, veréis. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.